La candidata del PRD, Roxana Luna, aseveró que es momento de frenar con la corrupción y terminar con las injusticias en Puebla. Indicó que su proyecto es ofrecer a la gente un gobierno honesto, transparente y cercano a la gente, por lo que pidió a los poblanos su voto este 5 de junio. A todos mis compañeros, amigos, dirigentes que me están acompañando del movimiento social y desde luego quiero reconocer a...